Este video llega gracias a un cumpleaños no muy feliz ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Bueno, a muchos ya nos llegó la noticia de que en México, güey, no hay gasolina y la gente se está volviendo loca No pueden ir a trabajar, llenan tanques de agua con gasolina y hasta conquistan a flacas ricas con la gasolina Todo esto ha causado el gasolinazo Pero estamos hablando de México, güey, no mames La tierra del tequila y la alegría, güey Los mexicanos siempre pueden ver el lado positivo de las cosas Por eso, en vez de estresarse de que no hay gasolina han decidido divertirse en las gasolineras No pueden ir a trabajar con la gasolina No pueden ir a trabajar con la gasolina No pueden ir a trabajar con la gasolina Esto es mucho más divertido que tener gasolina Se trajeron las tubas, las trompetas y toda la buena onda Mira cómo bailan, mira cómo gozan Hasta este empieza a torear con la galonera Y el otro parece que está en una fiesta de año nuevo Es increíble cuando ves el lado positivo de una tragedia Ya me dio ganas de fiesta, así que traigan a los caballos What the fuck? Están esperando la gasolina o a la colebritani para celebrar sus 15 Es increíble cómo se puede armar una fiesta en México por cualquier excusa No importa si es algo bueno o malo Los mariachis siempre van a armar algún tipo de juerga Pero los caballos no fueron los únicos animales en las gasolineras Tú sabes que la situación está mal Cuando Firulay se va a pedir gasolina Ah, pobre Firulay ¿Acaso no ves que solo quiere gasolina el pobre perro? La situación está mal hasta cuando un perro se forma para adquirir gasolina Por lo menos los mexicanos tienen el ánimo arriba Saben que es una situación pasajera Entonces por qué no divertirse un poco El desabasto de gasolina pasará Y estos videos quedarán como anécdota Pero hay muchos afectados por este gasolinazo Y esperemos que el presidente mexicano Deje de ser tan corrupto Como tu hermana que me corrompe en la cama Pero bueno, como no hay gasolina Muchos mexicanos están a pie Y van a hacer cosas para divertirse Como irse al tobogán más grande de México Sí, el tobogán más grande de México Y si estás con amigos es una muy mala idea Amiéntate gordo Si no pa' parar el video porque Vale, amiéntate No mames gordo Amiéntate, no seas cool hombre No pasa nada Del agua no vas a pasar wey Dale, dale Demuéstrate que eres allá de Puerta de Mangos Nayarit Donde se hizo la banda Cora Ahí va Juan Cocío No me va, me guardo ¡Guarda! Le valió madre Lo viste, lo viste, lo viste Viste ese salto al estilo del circo del sol Claro, en este caso Él era el sol No mames, le valió madre Le valió madre Bueno, supongo que es diversión sana Y siempre es divertido molestar a tu amigo el gordiño No mames gordo Lamiéntate, no seas cool hombre Pero bueno, no tener gasolina no es tan malo después de todo Porque los autos causan muchos accidentes Como este What the fuck ¿Quién es este chino? John Wick asiático ¿Cómo demonios lo atropellan? Se levanta como si nada Y para colmo se fuma su cigarro Estos asiáticos son raros Demasiado Raros Tú sabes que le gusta hacer locuras Como esta pareja What the fucking fuck ¿Cómo es humanamente posible que... Bueno, tú sabes Mira, le llega la cintura Y eso que esta con tacones Seguramente la chica esta con el para llamar la atencion Tú sabes como son estas millennials O quizas le gustan Tú sabes Como el negro de Whatsapp Si, lo dije No me juzgues Bueno muchachos Este video es uno de los videos mas virales de toda la semana Y en parte tambien es un poco mexicano Porque se trata de Anderson Cooper El presentador de CNN en Estados Unidos Y el nunca ha tomado tequila Y lo van a obligar a tomar por primera vez Esto solo va a acabar mal Cheers First one of the night Delicious I feel better already Anderson made me promise not to complain about the weather Because... I like my lungs are scorched Good What was that? Just the beginning It was tequila Uh... What the fuck What the fuck Alguien llame un paramedico Delicious I feel better Parece un gato con una bola de pelos I complain about the weather Because... Pero parece que le gusto Así que porque no te tomas otro Anderson Absolutely Uh... You know what Everybody here seems to be having a great time It's not a good drinker Ah It's like burning your lungs It's burning your lungs Feels good to me The fuck ¿Qué es eso? Una ave siendo asesinada Ah Sigue tomando This is number three With us at home Cheers 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 You know what? That felt good That felt good For real? Are you kidding? I don't drink It's like... It's like it's medicine It's like it's medicine It's like it's medicine I'd rather have NyQuil Ay Anderson Por meterte donde no debes Terminaste chillando como un pavo de navidad That felt good Este video ya tiene más de 5 millones de vistas Es gracioso ver a alguien que nunca ha tomado que reaccione de esa manera Pero es raro verlo tomar una... Y otra... Y otra vez That felt good Tú sabes que le gustó y muy pronto lo vamos a ver así No, ni merga Eh Ni verga, güey That felt good El tequila es muy peligroso Y sin duda Los mexicanos saben cómo divertirse Arman fiestas en gasolineras Les vale madre si se tiran por el tobogán más grande de México Y hasta su trago emblemático Emborracha a los gringos virgos Como Anderson Salud por ti México Me has hecho la semana Igual que la pregunta de la semana Que esta vez viene por este delincuente No, perdón Por este moxito Así que dime Instagram Cuando tienes casazo ¿Qué es lo que haces? Aquí con... La miran a drogadicta Muchas gracias moxito Si tú quieres hacer la pregunta de la semana Solo mencióname en tu Instagram haciendo una historia Y dices dime a Instagram y tu pregunta estúpida Así que después de este video anda a contestar esta pregunta a mi Instagram Pero gracias por ver este episodio de What The Fact Show Si te gustan más videos como eso Solo suscríbete al canal Prenda la campanita Para que veas más videos de What The Fact Show Y me ayudan mucho si les dejan un me gusta chicos ¿Por qué? Porque me encanta cuando te gusta Así que díganme moxitos ¿Qué hacen en tiempos de frío? Chita que frío Compadre El mundo está cada vez más raro Hay choros en la calle que te toman por el barrio Hermano, sé que no contabas con astucia El mundo se pone al revés como en Rusia What the fuck A tu casa llega la ley Te sorprende con un porro, biches y cracker cane Si eres un borracho que va haciendo de la suya Terminas en la calle frente a las patrullas Aleluya What the fuck Cuando los demás te jurgen What the fuck Si tu presidente es un noobster What the fuck Cuando los polis te buscan What the fucking fuck What the fuck